¿Qué son las elecciones presidenciales en Argentina? Las elecciones presidenciales en Argentina del 22 de octubre pasado dejaron un resultado algo sorprendente, sobre todo el primer lugar del ministro de Economía Sergio Massa. Mostraron una remontada del peronismo, sobre todo en sus bastiones. Fue clave la elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires y la reelección del actual gobernador Axel Kicillof. Y en segundo lugar al libertario extrema derecha Javier Milei, que había obtenido el primer lugar en las primarias de agosto pasado y había generado una especie de convulsión en el sistema político argentino. De esa manera queda un escenario abierto, aparece el peronismo con una pequeña ventaja producto de esta sorpresa, pero del lado de Javier Milei, por un lado es un candidato que genera cierta idea de salto al vacío, eso provocó que haya tenido cierto estancamiento entre las primarias y la elección, pero ahora la novedad es que el expresidente Mauricio Macri y la candidata Patricia Bullrich, que quedó tercera en la elección y no llegó al balotage, dieron su apoyo y entonces está constituyendo un nuevo espacio a la derecha con un discurso básicamente antiquisnerista. Y entonces vamos a ver una elección con el peronismo por un lado y un espacio de derecha que está viviendo una cierta convulsión interna por el sorpaso que dio esta derecha alternativa de los libertarios a la derecha tradicional expresada en el partido, sobre todo, del expresidente Macri.